Aquí en Todo Pasa me estás escuchando a mí, estoy sentado junto a Emi. Hola Emi. Hola, ¿cómo estás? Porque viene otro lujo, es el móvil de Matías Martín, para los que no lo vieron en los 90. Matías. Gracias Clemente, por favor, que vos me des este pase, pero ni hablar. Estoy bajando y Juan Ferrari maneja la cámara. Detrás de esa cámara está Juan Ferrari, detrás Agustín Gorriti en un hecho histórico que es bajar tres pisos por la escalera en un móvil analógico. Sí, un cable va a descender tres pisos. En general estamos por Zoom de modo inalámbrico, obviamente, pero no ahora. ¿Puedes mostrar a Agustín Gorriti cómo tiene una bola de cable? ¿Cuántos metros tenés ahí? ¿Cuántos metros de cable, Agustín? 65. Perfecto, alcanza. Vamos a bajar tres pisos con un objetivo encima más complicado que hacer un proyecto vinculado a la NASA o a Marte, o vaya uno a saber. Vos lo vas a lograr, Matías. Quiero invitar a la gente a que se acerque a YouTube también a ver el móvil de Matías Martín, porque la verdad que es un privilegio que muy pocas veces lo van a poder ver. Porque está basado, Matías. Está vacío este lugar, una vez más. El fracaso se empieza a asomar. No, no. Mi carta principal es Guido, pero Guido está al aire, mirá. Guido está al aire en este momento, así que no nos vamos a meter. Sé que no somos tan bienvenidos. Estamos molestando en un piso donde hay mucha gente laburando. Uno que tenía chance de veranear en el extranjero, más no sea en Uruguay, cruzar una frontera, el charco. Aparentemente no podemos ver. Acá podría haber una grabación de un programa que de algún modo estaría relacionado con la FM Urbana. Momento, consideramos Uruguay en el exterior. Sí, esto realmente es un sacrilegio. Pero ahí está otro que bien podría veranear en algún lugar que se hable. Sí, pero justo está en el medio de un programa. No, no, no. No da que me meta. No, Emi, preguntas. Es Saúl, ¿cómo estás? Hola, Roxy. Buenas, ¿qué tal la producción? Buenas tardes. Saludando a todos los amigos. Gente con barbijo, mirá. Todos con barbijo. La ves a Roxana Brisky, una de los seres humanos que nos traen luz en esta vida. Muchísimas gracias. ¿Dónde estás, Matías? ¿Qué piso es? Es la puerta. Contale a la gente que no está viendo por YouTube. Estoy en la planta baja de Cuarzo. ¿Alguno se va de viaje al exterior? ¿Alguno? No, en fin. No, no. Córdoba. No me alcanza. No, no, no. No, para lo más lejos que se pueda, lo más lejos que se pueda, suma, ¿eh? ¿Cuántos kilómetros son Buenos Aires-Córdoba? 800. No, entonces no. 800. Arriba de 1.500 tiene que ser. No me alcanza, no me alcanza. Arriba de 1.500, medio. Emi, no la estás pudriendo para que la gente no gane. No, no. Perdón, ¿qué vas a hacer en las vacaciones? Yo sé que la pregunta por ahí es un poco atrevida, pero te la puedo hacer. Estar tirado en la playa. ¿En la playa? ¿En dónde la playa? En cualquier lado, pero en la playa. Ah, pero todavía no está confirmado. Harto. Bien, no, las fiestas, las fiestas más... A ver si se va, ¿no? No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Atención. Es que acabo de encontrarme, ¿no? A una persona que está evidentemente para el programa de Guido, no tengo la más mínima duda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, Guido. La vida tiene más sorpresas para mí, nos quiere regalar. Encontramos un... Sos parecido, sos un imitador de Andrés. De Bumburi. Bueno, sí, un imitador de Andrélo, ¿no? Y vine a visitar a mi amigo Guido después de mucho tiempo. Qué lindo, qué lindo esto que pasa. Vas a veranear. Bueno, bueno. Estas fiestas, ¿dónde la pasas, Andrés? Acá, por primera vez. Hace mucho tiempo que estuve en Mar de las Pampas. Dos veranos seguidos. Sí, me decías Madrid. Estaba casi seguro. Pero Mar de las Pampas. Madrid, no es cierto. Para algún concierto, pero no, no. Este verano, a paso de acá, estuve en Mar de las Pampas haciendo este tributo a Andrés. Allá, así que este verano... ¿Hacés un tributo a Andrés? Sí, sí, sí. Hago un tributo, llevamos las mejores canciones, así que... Acá cierra el móvil, y no porque termine, sino porque me quiero ir con vos para arriba. Sí, por favor, por favor. Es un sueño, Matías. Y no sé a qué hora tenés, pero un ratito. Son cinco minutos, te podés quedar un ratito. No hay problema. No hay problema, así que gracias por la invitación. Me quedo, me quedo. Bueno, espectacular. No, me vuelvo loco. Sí. No te conseguí alguien que se vaya al exterior. Te pido... No, es que es un lujazo, Matías. Te conseguí un Andrés. Esto es un lujazo, un sueño. Hoy vamos a jugar a un juego que se llama El Juego del Calamaro. ¿Lo conocés? Por supuesto, lo escucho, además. Espectacular. Igual que el verdadero Andrés, soy también amigo de la radio, escuchándolos. Qué lindo. Y bueno, me parece un juego muy lindo. Creo que me puede ir muy bien a mí. Lo conoce. Conoce el Juego del Calamaro. Y quiere jugar. Y quiere... Tenemos que hacer un juego que sea imitación del Juego del Calamaro para él. Sí, esa apertura de imitación del Juego del Calamaro. Exactamente. De Calamaro. Todo se puede. Bueno, qué va a ser. Andrés, ¿hace cuánto que estás con este look, con esta impronta? Fue muy de a poco, ¿no? En realidad, empecé en 2010, 2011. Empezaron a decir. Ya van 10 años. Claro, yo lo escuchaba a Andrés desde chico. ¿Qué edad tenés? 42. Bien. O sea, que lo escuchaba en la adolescencia, desde hace pocas lindas del rock. Lo pude cruzar a Andrés. ¿Así vestido? Así. Yo estaba en el bar de Idaz del Sur. Había estado participando. Él me vio por la tele. Y viste que él es así mucho que le llamó la atención. Y dijo, ¿qué pasa acá? Yo estaba en el bar y digo, ¿vendrá o no vendrá? O no te atiende el teléfono o no para de mandarte mensaje. O te viene a buscar. Yo estaba ahí, me viene a buscar. Siento que viene alguien atrás. Me doy vuelta, Andrés me dice, vine porque te tenía que contar que me acabo de cortar un poco el pelo. Me dice como. Genio. 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 Andrés, esto lo hago con respeto, admiración. Pará, nos ofrecen un choripán. Nos ofrecen un choripán en la puerta de la radio. Yo quería compartirlo con vos. Sé, Milce, que estás tentada. A ver, vayan a comerlo, chicos. Vayan a comerlo, ¿eh? Qué lindo. Así se dio, lo pude abrazar, decirle que lo hago con respeto, admiración. Me dijo, quédate tranquilo. Y me quedé tranquilo, así que seguí. Esto es más de lo esperado, realmente. Yo voy a subir, tengo miedo que se corte, así que prefiero mandar una pausa. Y tras la pausa voy a estar arriba con Andrés Calamaro. La emoción, Matías, gracias por esto. Muy emocionados. Para jugar al juego del Calamaro. Vamos. De emoción, de emoción. Santo Lajo, una buena, Calamaro. ¿Qué más quieren, amigos? Langostinos. Vamos todavía, vamos. Ahí viene, ahí viene, ahí sube Matías. Bueno, vamos a la tanda, vamos a la tanda. Vamos a la tanda y en instantes Andrés Calamaro con nosotros. Urbana Play.